Martínez, pierna derecha, ¡goloso! ¡Gol del Jaguares que va a la final! ¡Gol botado! ¡Gaíl López lo tapó nuevamente Martínez! ¡Ese está diciendo Martínez, muchacho, no se pita a mano! Después del quinto penal, la figura. En esta serie de victorias, ya hay bloques. Lo pego abajo y el arquero alcanza. ¡Se lo quiere a dejar! ¡Chacón, que no ve la pierna derecha! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó, lo tapó y se convierte Jaguares y la latina del torneo, mostrador! ¡Chacón, que no ve la pierna derecha! ¡Y ahí llegó, abajo del arquero, Diego Martínez!